Todos los 22 de junio se conmemora el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Se ven cada vez más afectados por los descuidos y el maltrato por parte de la población humana, la contaminación, la deforestación, la alteración de la biodiversidad y la devastación de los hábitats. Nicaragua cuenta con dos tipos de bosques. Para hacer énfasis y tomar conciencia de cuán importantes son los bosques tropicales a nivel mundial. Como bien sabemos, en este día se conmemora, ya lo decía, para hacer conciencia. En este caso hablamos de Nicaragua para sumar en campaña a todos los sectores, tanto públicos como privados, en ver la importancia que tienen los bosques tropicales. Nicaragua cuenta con dos tipos de bosques tropicales. Lo que es los bosques tropicales húmedos, que abarcan toda la zona del Caribe y Río San Juan, y los bosques tropicales secos, que es todo el territorio del Pacífico. Como bien sabemos, Nicaragua no es la excepción, con las compañías mineras, con las malas prácticas agrícolas. En este caso también hablamos de los monocultivos. En Río San Juan vemos establecido solo un cultivo de naranja. En Cucarají, lo que es la palma africana, esto hace que cada día se vaya degradiendo nuestro suelo y haciéndolos pocos fértiles, con la tal indiscriminada de nuestra madera preciosa. Y como bien sabemos, hemos sufrido los embates de los llamados puntos de calor en el territorio nicaragüense, que aunque hay precipitación, siempre se mantienen los puntos de calor. Alemán destacó la importancia de crear campañas de concientización de reforestar. Las campañas tienen que ser siempre a comienzos de temporada de invierno. Sabemos que las campañas se realizan, pero se realizan en temporada de verano, donde no hay lluvia, y es por esto que no se tiene el éxito total. Deberíamos de hacer asesorías técnicas, darle seguimiento a los árboles que plantamos, y siempre seguir con las reforestaciones. Esta fecha se estableció en el año 1999 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Noticias 12, Darlen Tellez.